El papá El mamá, ¿dónde está? Aquí está, busco saludarte, busco saludarte, ya se va, ya se va. El hermano, el hermano, ¿dónde está? Aquí está, busco saludarte, busco saludarte, ya se va, ya se va. El hermano, el hermano, ¿dónde está? Aquí está, busco saludarte, busco saludarte, ya se va, ya se va.